hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show aquí le dejo un pequeño resumen del día de hoy de ciencio lo que christopher vele ha subido y unos vídeos de ayer o antes de ayer de richard camacho y 23 cositas de el instagram oficial de ciencio ya tú sabes dash en eco show vídeos cortos de ciencio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.